Ayer se presentaba en el Ayuntamiento por parte del concejal de deportes y festejos Joaquín Planillas la feria deportiva que tendrá lugar dentro de la programación de las fiestas 2017 en Villarrobledo. Una feria deportiva que según el concejal cada año crece en calidad y actividad gracias a la implicación de los clubes de la localidad. Cada año por suerte y gracias también al trabajo de los aquí presentes, de los algunos aquí presentes, es decir de los clubes, pues cada año es un poquito más grande y bueno un poquito mejor que es de lo que se trata. A la presentación han acudido representantes de algunos de los clubes deportivos que han preparado diferentes actividades, además del coordinador de deportes Lorenzo Belmar, que han explicado los actos programados durante estos días de feria y preferia. Por un lado Irene Bonillo y Rosa Valverde presentaron el tradicional campeonato Jugonas 3x3 que comenzó en el año 2015 y que afirman que cada año crece en número de participantes, llegando en esta ocasión a 40 chicas inscritas tanto de Villarrobledo como de otros municipios, en un intento también de fomentar el deporte femenino en la localidad. 40 participantes divididas en 10 equipos que disputarán el campeonato el día 13 de agosto a partir de las 4 de la tarde en el pabellón Pintores, siendo la final a última hora de la tarde tras el que se realizará el concurso de triples. Estamos súper contentas porque desde 2015 no hemos parado de aumentar nuestras jugadoras. Comenzamos con 26, el año pasado 32 y este año tenemos 40 jugadoras de distintas edades, de distintas localidades y bueno, es un día para pasarlo bien, disfrutar del baloncesto, conocer gente nueva. Explican que todas las participantes recibirán un obsequio, además de las medallas para las ganadoras, recogiendo premios también para la mejor defensora, la mejor reboteadora, anotadora y la jugadora mejor valorada. Tenemos como premio para los equipos ganadores el oro, plata, bronce, que acostumbramos a dar en forma de medalla y también después del torneo tenemos el concurso de triples, que bueno, este año y como también el año anterior tenemos un balón que va a servir de premio para la ganadora triplista del concurso de triples. Además, las chicas también llegamos desde los triples. Y otros premios individuales como mejor defensora, la reboteadora, anotadora y el MVP, la mejor valorada. Gracias a nuestros árbitros, gracias a los árbitros colaboradores, que también aparte de ayudarnos de manera altruista, gracias a todos ellos desde aquí y a las mesas también, mucha gente que se ha ofrecido a colaborar, se va a llevar una camiseta con nuestro logo, que también aparece en los carteles, obsequio, que también se llevarán nuestras jugadoras. Desde el Club de Baloncesto de Villarrobledo se han programado también el campeonato de streetball, que tendrá lugar el día 18 de agosto por primera vez en el recinto ferial con categorías de alevín acadete, tanto masculino como femenino, y el mismo día, a las 8 de la tarde, se celebrará el trofeo de feria con el primer equipo que se enfrentará al Socuellamos, que se encuentra en Liga Nacional, momento en el que se aprovechará para presentar a parte de la plantilla del equipo de esta temporada. Por su parte, José Antonio Duro, presidente del CP Villarrobledo, informa que se ha intentado desde el club organizar varias actividades para dar esplendor a la feria deportiva, que en este caso comenzará el día 9 de agosto con el partido en homenaje a Aniceto López Bello contra el Quintanar del Rey a las 9 de la noche. Además, el 16 de agosto tendrá lugar el trofeo de feria que llega a su vigésima edición con un partido entre el equipo local y el Albacete. Se completan las actividades con el primer partido de Liga el día 20 de agosto entre el CP Villarrobledo y el Manchego Ciudad Real, la primera gran cita de la temporada para los locales. Tenemos un partido de preferia previsto para el día 9 de agosto, que es el próximo miércoles, contra el Club Deportivo Quintanar del Rey, y es conmemorando el sexto trofeo Aniceto López Bello, el Tete, de imborrable recuerdo para nosotros, para todo el mundo del fútbol, para todo el pueblo de Villarrobledo, y que de tanto cariño, pues tanto el ayuntamiento como el club, le presta a ese trofeo que va ganándole terreno al tiempo y haciéndose un hueco en la agenda de pretemporada del club. Ese trofeo de feria intentamos traer equipos de nivel segunda B, segunda mínimo. En esta ocasión, el Albacete ha tenido a bien concedernos disputar este partido de la 20, que podíamos denominar por feria, pues tenemos el primer partido de Liga ya con el Manchego Ciudad Real, que es uno de los rivales que sale en principio con la vitola de aspiraciones de playoff, o sea que es un partido que nos va a exigir mucho y que la afición va a disfrutar mucho con ese evento. El club ciclista Roblebike participa en la Feria Deportiva organizando el segundo Duatlón Infantil tras el éxito de la primera edición el pasado año, una prueba dirigida a niños de entre 5 y 12 años y que consistirá en una carrera a pie más un recorrido en bici, terminando de nuevo con carrera a pie, con distancias adaptadas a las diferentes categorías. José Joaquín Cañadas, en representación del club, explica que las inscripciones gratuitas se realizarán antes de la prueba, que tendrá lugar el día 18 desde las 10 de la mañana en el recinto del Viñarroc, al igual que en la ocasión anterior y donde todos los participantes recibirán un obsequio. Las primeras categorías van a ser de 5, 6 y 7 años, que van a hacer un circuito de 250 metros corriendo, un kilómetro en bicicleta y otros 250 metros corriendo después. La siguiente categoría será de 8, 9 y 10 años, que harán un circuito de 500 metros corriendo, dos kilómetros en bici y otros 250 metros corriendo después. Y ya la de los que son un poquito mayores, de 11 y 12 años, que son un kilómetro corriendo, cuatro en bicicleta y 500 metros después. Y esta sí que la haremos un poquito más técnica, con alguna senda más complicada de bajar, para ellos que disfrutan un poquito más. La de los más chiquitines se hará, igual que el año pasado, en lo que es la misma esplanada, para que no tengan peligro, porque son niños muy pequeños y no hay necesidad de que cualquiera se caiga y se haga cualquier cosa. Y la de los 8, 9 y 10 años, pues será un poquito más para que disfruten ellos, con alguna sendica que metamos por ahí, que no sea complicada para ellos, pero que se la pasen bien. Estaremos dentro del recinto del Viñarró y por fuera también habrá parte del circuito. Entonces, la inscripción es gratuita, el mismo día de la carrera, vamos a tener obsequios para todos y trofeos tanto para feminas como para masculinos, de los niños. Termina el coordinador de deportes, Lorenzo Belmar, recordando otras actividades programadas por el resto de clubes que no estaban presentes en esta presentación, como las finales de tenis previstas para el viernes 11 a las 6 de la tarde o los partidos amistosos que celebra el Club de Amigos del Balomano entre sus diferentes categorías, con el colofón el mismo viernes 11 del partido de primera y segunda territorial, contando con los jugadores del club. El club de tenis, que ya han empezado las rondas, empezaron el sábado pasado y la final del campeonato va a ser el día 11, a partir de las 6 de la tarde, en las pistas de tenis del pabellón Socuellamos. El Camp Villaruledo, mientras están jugando los de tenis, ellos también en el pabellón Pintores van a estar jugando una serie de partidos amistosos entre los equipos Benjamines, Alevines y luego entre los jugadores del Villaruledo y los exjugadores de Villaruledo que están jugando en otros equipos. Además, cada mañana a partir del día 15 tendrán lugar las competiciones de los juegos autóctonos como bolos, tiro de reja, petanca, chusque o cuadro de bolas. En su lugar habitual, el Parque de Joaquín Acacio, a excepción del voleo que se realiza en el Camino de la Teja. Desde el Club de Fútbol Aficionado, el día 17 se procederá a la final del séptimo trofeo Andrés Iniesta y los veteranos del CP Villaruledo tendrán también su partido amistoso el día 18, a las 8 y media de la tarde, en el Municipal de la Virgen. El Fútbol Sala celebrará la final de Liga Oro y Plata el martes 15 de agosto en el pabellón Pintores. El Club de Hockey Línea comienza ya este sábado de preferia con un triangular entre diferentes categorías, así como el Club de Frontenis con su décimo torneo de feria. La Peña Ciclista en las dos ruedas ha programado una ruta por los caminos del Quijote el día 15 a partir de las 9 de la mañana. 17 por la tarde en el campo municipal, ya el séptimo torneo de la final del trofeo Iniesta, que es el campeón de la Liga de Fútbol Aficionado contra el campeón de Copa de Fútbol Aficionado. Y ahí haremos entrega de los trofeos que se han estado jugando del campeonato de Fútbol 7 este verano. Es decir, que cuando acabe el partido de Andrés Iniesta, pues entregaremos los premios del Fútbol 7. Desde el Club de Tiro Olímpico también se han organizado varios actos, así como la Sociedad de Cazadores y el Club de Tiro con Arco, así como el Club Ciclista Villarrobledo, que tiene previsto el XX Trofeo de Escuelas de Ciclismo Provincial y Regional en el Velódromo durante la mañana del domingo 13 de agosto, cerrando las actividades del Club de Golf, que tiene programado su torneo en el campo de la Lagunilla del Bonillo, el domingo día 20. El día 13, el domingo, ya casi casi feria, pues el Club de Tiro Olímpico va a hacer su primer campeonato de armas neumáticas. Y repetirá el día 15 y el día 20, en distintas categorías. Por la mañana también, en la pista cicloturista, el Club de Ciclistas de Villarrobledo, pues va a organizar el 20 Trofeo de Escuelas de Ciclismo, campeonato regional para escuelas. O sea, que ya tiene también 20 años. Será a las 10 en la pista cicloturista. El domingo, luego por la tarde ya tenemos jugonas que lo han presentado. Y por la mañana también, en el campo de Asturias, va a haber una tirada de tiro con arco. Se hará al aire libre a 50 metros de distancia. En el campo del Bonillo vamos a tener el décimo torneo de feria de golf. Se hace en el campo del Bonillo, en el campo de la Laguna, a partir de las 8 y media. Y también, pues a todos los que estáis aficionados, os recomiendo que vayáis porque el paraje merece la pena ir a verlo. Todas estas actividades en las que han participado la totalidad de los clubes deportivos de Villarrobledo están plasmadas de forma detallada en el libro de feria para su consulta. Una amplia oferta deportiva para todas las edades, coordinada desde el Servicio de Deportes, a través de sus técnicos, que también velarán durante los próximos días por el buen desarrollo de cada acto. La feria deportiva está viva. Yo creo que también era necesario que ellos estuvieran aquí presentes en esta rueda de prensa para que se vea todo el trabajo que hacen para feria durante todo el año. Es importante que, bueno, sí, al final, pues el político de turno es el que salimos en la foto de turno entregando ese trofeo o presentando el evento. Pero realmente la gente importante son ellos, todos los que están aquí, los que representan, porque no pueden estar todo el club aquí, no cogeríamos, pero ese es el valor que queríamos darle o que desde la Concejalía de Deportes y el equipo de gobierno queríamos darle un poco también a esta rueda de prensa, que se vea ese trabajo que se hace y que hacen muy duro. Y, bueno, pues también agradecerle desde aquí a los clubes que no han podido acudir a esta rueda de prensa pues todo ese incansable también trabajo.